Tonolec estuvo en Formosa en el marco de los 200 años de música argentina. A continuación vamos a ver la nota que le realizamos a Charo y a Diego y también un poquito el excelente recital que dieron en el Cine Teatro Italia. Esta noche tocó Tonolec en el Cine Italia, estamos con Charo y con Diego. ¿Cómo lo reciben ustedes el público formoseño? Mira, no veníamos hace un poco más de un año, casi dos, por estas tierras nuestras, por este norte litoral argentino, porque nosotros estamos radicados en Buenos Aires y la verdad es que siempre es la misma energía por parte de los formoseños y es esta atención, este brindarse de corazón para la música que nosotros hacemos para el show que venimos a brindar para ellos. Bueno, Diego, ¿nos podés contar cómo se llama el último disco que lanzaron? Bueno, el último disco que estamos presentando ahora se llama Cantos de la Tierra Sin Mal. Es un disco doble, el primer disco doble de Tonolec, así que fue mucho trabajo para nosotros. Estamos muy contentos de venir a mostrar algo de este disco acá a Formosa y de estar mostrándolo un poco por todo el país. Tiene como novedad que incluimos cantos en guaraní, que es el trabajo nuevo que estamos haciendo con Tonolec. O sea que además de tener cantos en com y en castellano, también hay cantos en guaraní y unos invitados de lujo. Así que bueno, espero que lo puedan conseguir y escuchar y cuando podamos venir a presentarlo con el octeto acústico de Tonolec. ¿Nos pueden contar un poco del teatro ópera? ¿Cómo les fue? Bueno, venimos de hacer una fecha muy importante para nosotros como músicos independientes. Esta fecha fue en el teatro ópera, fue el pasado 30 de mayo y la verdad es que quedamos muy sorprendidos al ver la convocatoria. Se llenó ese teatro inmenso y fue un trabajo arduo fue un trabajo arduo que incluyó a coros de niños de la etnia com, a coros de niños criollos cantando en guaraní y cantando en comlactacá, que es la lengua de nuestra gente toba o nuestra gente com, ¿verdad? Después tuvimos a otros invitados como Peteco Carabajal en el teatro ópera, lo tuvimos a Tilín Orozco de los Orozco Barrientos y la tuvimos también a Patricia Sosa cantando Mujer, Cantar o Niño, que fue el tema con el que cerramos el show de esta noche celebrando aquí en Formosa los 200 años de la música argentina. Char y Diego, ustedes están cerrando aquí en Formosa lo que es la muestra de música en Argentina 200 años. Una reflexión sobre esos 200 años de música y de la que ustedes ya están formando parte y están haciendo historia también. Bueno, hoy estaba pensando justamente en eso y pensando que en realidad son mucho más de 200 años, ¿no? Depende de cuándo uno empiece a contar. Tenemos justamente en estos 200 años un desarrollo muy importante de la música, pero también me parece que para atrás tenemos todo un desarrollo de música que está bueno que lo empecemos a conocer y a incorporar. Y justamente me parece que la reflexión es un poco esa. Si bien estamos celebrando estos 200 años, también empezar a incluir dentro de estos 200 años lo que es toda nuestra música ancestral, toda nuestra música de la tierra. Y creo que esa maduración está llegando recién ahora en estos 200 años, ¿no? Y un poquito menos. Pero que está, en los últimos años está pasando esto, lo cual nos pone muy felices porque verdaderamente no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica se está empezando a incluir, a tomar, a buscar, a profundizar en toda esta gran herencia que tenemos de nuestros pueblos originarios y eso es parte ya de esta música también. Hola, somos Tonolec y queremos mandar un saludo muy grande para... Data TV. Data TV. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!